I'm Bad Bunny, it's gay este, maldita mente Master Chief va a ir cazando aliens Tato Gucci, quien sera? porque me suena como un jodido rapero mas encima oh shit ahora nos vamos para el garaje ahora, esperate, esperate jaja, la valsita jaja, vamos a tirarte el mundo la odia, va aqui la puerta atras y ya estamos aqui de show lo voy a grabar, lo voy a subir lógicamente, pero no se si por parte yo creo que lo voy a subir por parte porque, es que resumir todo esto tengo que resumir todas estas mamadas en un solo video no se puede la misma aqui en el jodido Bugatti gracias Mickey Wondo no se si eres Mickey Woods, pero te amo como quiera como quiera, si no eres Mickey Wondo o Mickey Woods, si eres Mickey Wondo o Mickey Woods, como quiera te amo y si ves este video, que yo quiero que lo veas, entiendes? quiero que lo vean y quiero que te lo disfrutes porque yo soy un negro chistoso espero que le maldita mente le guste, pero creo que, si acaso lo vean quiero que lo vean, porque eso seria una ilusión a mi que lo vean cabron tiene que estar frenando porque literalmente le va a dar la lavanda tan lenta que va ok, vamos aqui con, con, con soy San Benito que estan esperando por la luz o que? voy a meter aqui eh cabron, eh no me deje va a meterme, va a meterme ah no puedo, no puedo dame aca ay pero como quiera, estoy dentro del Bugatti de Bad Bunny este es el Bugatti de Bad Bunny del Bad Bo estoy dentro del cabron, Bugatti y Bad Bunny se lo estan chocando no pueden meter esta mierda ahi imbecil eh, 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 no pueden meter esta mierda aqui eh iya, iya, esperate, esperate, dale pal frente no nieta a llamar mi maldito aqui mi carrito, tu me entiendes el Impala el 6x4 Impala, me entiendes mi carro favorito prácticamente tengo que llevar el carro favorito voy a conjug不用 me voy a poner también el boca voy a poner el boca Colin también pick 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 Valley eh, 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 eh점 ten cuidado con el maldito este bonies, bones poni que no sos mamon se estan enrando a peli por que me has zafado a mi? por que me has zafado a mi? estoy tranquilo aqui tu eres de los mio moto mami que pendeja es esta? eh pero coño me rasparon otro tiro o que? oh 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 no me llegan no me llegan con el malito con los malitos brinquitos estos oh 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 es drd Jodió Mickey Woods Ea puñeta, espérate, espérate No, 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 esa huevón No te luzca, no te luzca, no te luzca Si literalmente explota esta mierda, explotamos todo Adiós, ¿cuándo fue de acá que literalmente se fueron? Se fueron rápido porque ni los vi No, no, no me llegan, no me llegan Dale, ponte a hacer hoops Jodió todo el mundo aquí Voy a matar al asesino de malita mente Bad Bunny Se jodió todo el mundo aquí Me hicieron una emboscada Los Violetas, lo sabía, lo sabía Me hicieron una emboscada, lo sabía ¿Qué puñeta estaba Bunny ahora? ¿Qué señor aquí? ¿Qué señor aquí? ¿Quién? ¿Dónde está? ¿De aquí? ¿De aquí? ¡Gela! ¡Ele, estoy acá! Ya puñeta, llamo el canyali Esperate, esperate, esperate Esperate, esperate Ya, espérate, esperate Ya, esperate, esperate, esperate ¡Por favor despegue el auto! ¡Por favor despegue el auto! ¡Por favor despegue el auto! ¡Hey! ¿Cuál de mis habilidades es necesaria? ¡No! Yo creo que esto no es solo una llamada social. ¡Por supuesto que no! Estás en problemas y necesitas mi ayuda. No hay problema. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen explotando mamadas? ¿Quién está? ¿Quién está literalmente...? Ok, mamada. Ok, literalmente no sé qué cojones está pasando. Yo creo que... ¡Boom! 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 ¡Muerta! ¡Al fin! ¿Y qué mamada es esto? ¡Pero qué mamada es esto! Ok, voy a maldita mente yo llamar... El helicópter, helicópter mío. ¡Pues qué mierda está allá arriba bebé! ¡Baja! ¡Ey! ¡Wow! ¡Baponi no lo hagas! ¡Baponi no lo hagas! ¡Baponi no lo hagas! ¡Baponi! ¡Pues lo mito! ¡Bueno! ¡Baponi no lo hagas! ¡Baponi no lo hagas! Una carrera, pues bueno... ¡Baponi no lo hagas! ¡Gracias!